de la Colonia América. Compañera Erika Romero, adelante. Gracias, buenos días. Así es, estamos ubicados precisamente desde la Colonia América, en este sector del aeropuerto, acá en la capital de la República, en donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre una motocicleta color negro y un vehículo tipo turismo color gris, según versión que se nos ha brindado en el lugar de los hechos. Una joven se conducía en este vehículo tipo turismo y venía de la Colonia Las Hadas, cuando en una intercepción que hay acá del semáforo de cuatro vías, una motocicleta o la motocicleta que estamos observando en las imágenes de Gerson Ávila, se le atravesó y fue cuando se dio este gran impacto. El joven de la motocicleta, aproximadamente de 23 a 25 años, salió lesionado de sus piernas y ya fue trasladado hacia un centro asistencial por medio de la ambulancia del 911. Iba con sus piernas lesionadas, según se nos informa, acá en el lugar donde se han suscitado los hechos. Ven ustedes, este vehículo tipo turismo quedó destruida su parte frontal, prácticamente, y la joven que se conducía en él resultó ilesa, gracias a Dios. Caballero, ¿cómo fue que se dieron las cosas? Buenos días. Caballero, buenos días. Venía el carro, ¿verdad? Y estaba en verde, la moto se cruzó en rojo y impactaron. Pero el muchacho no hizo el alto y el carro venía en su vía y impactaron directamente. ¿Ustedes se dirigían al gimnasio? Sí, la muchacha, porque yo soy el hermano, yo no andaba. La muchacha se dirigía al gimnasio, ¿verdad? Ella venía en su vía, en verde, y el muchacho de la moto se cruzó y no hizo el alto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la versión de los hechos que podemos informarles a esta hora de la mañana en este accidente de tránsito acá en la colonia América, en donde una persona resultó lesionada. De momento regresamos con ustedes, junto a Gerson Ávila y René Martínez. Bien, muchas gracias, Erika Romero, La 7.